¡Aplausos! 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 No me pregunto por qué Ha sido bueno por ti Solo sé que eres mi relicón Y que me importa si le llaman fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres el miedo, el rezo del cielo A la esa de muerte Y te voy de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Sin ti yo no soy el mismo Eres el miedo, el rezo del cielo A la esa de muerte Y te voy de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte A no verte Sin ti yo no soy el mismo Bienvenidos a este miércoles aquí para todos ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué guau! ¡Ya realizamos de fiesta! ¡Ya lo pidieron! ¡Abrimos con música para todos! ¡Bien cantado! ¡Bienvenidos! Bienvenidos benditos ¡Qué hebidavos! ¡Ganador de Kintiana Estrella! ¿Qué entradón? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Que se super enojó? ¿Qué hiciste ahora? Sebastian Moncayo ¡Llobrecito! Se quedo ¡Quieren ver!? ¿Cómo? ¿Cómo se queda?